buenas noches dios les bendiga disculpen los ruidos que estén alrededor voy a tratar de darle este aviso con ustedes así que vamos a hacer lo máximo que podamos perdonen todos los ruidos y los inconvenientes de eso yo no tengo control así que vamos a hacer lo que podamos hacer y seguimos hacia adelante es que el lápiz papel cuando ve este vídeo si así lo desea conforme a la necesidad usted va a hacer anotes apuntes porque siempre hay algo que vamos a agarrar que podemos tomar en cuenta bendito así que dios les bendiga a todos vamos a compartir este aviso dios te bendiga perdónen los muchos ruidos que hay porque hay muchos anuncios por ahí y gente hablando etcétera etcétera recuérdense que hoy es viernes la gente está en la calle con mucho movimiento pero vamos hacia adelante en el nombre de jesús gracias señor o qué lindo ejerce gracias jesús al en marcha bendito sea el nombre del señor así que perdonen los ruidos nuevamente eso yo no tengo control pero vamos a hacer lo que podamos hacer la vamos a llevar este aviso este aviso que es necesario este no podemos ignorar que estamos viviendo principio de dolores y que vamos a ver muchos eventos que las profecías se están cumpliendo por donde quieran en muchos eventos y que hay que traerle un despertar al pueblo el pueblo necesita despertar y no podemos estar con la ignorancia como ignorando todos los avisos como que eso no va a pasar como que no puede pasar como que es imposible así que es necesario que con más diligencia pues nos aferremos a la palabra del señor génesis capítulo 7 verso 24 el primer código versículo texto bíblico que vamos a usar referente al tema este aviso es referente a las inundaciones inundaciones génesis 7 24 y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días aleluya segunda de pedro capítulo 2 verso 5 si no perdono el mundo antiguo sino que guardó a noe un predicador de justicia mire la cualidad noe era un predicador de justicia con otros siete cuando trajo el diluvio sobre el mundo de justicia y aunque no vamos a hablar referente a diluvio porque sabemos que hay una promesa nos hizo un pacto aleluya bendito dios pero si vamos a hablar de las inundaciones para que entienda bien inundaciones gloria a dios oh que lindo es el señor segunda de pedro capítulo 3 verso 6 7 por lo cual el mundo entonces fue destruido siendo inundado con agua pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego escuche bien guardado para el día del juicio y dale y la destrucción de los impíos fíjense lo que dice segunda de pedro capítulo 3 verso 6 y verso 7 escuche esta profecía por lo cual el mundo de entonces fue destruido el mundo pasado fue destruido como con inundaciones inundado con agua pero los cielos y la tierra actualmente actualmente que dicen están que están reservados por su palabra para el fuego guardados para el día de juicio de la tierra y la destrucción de los impíos como el señor va a destruir esta tierra con fuego así que no podemos ignorar amén lucas 17 verso 26 y verso 27 tal como ocurrió en los días de hoy así también será en los días del hijo del hombre comían comían bebían se casaban se daban a casamiento hasta el día que no entró al arca y vino un diluvio y los destruyó a todos gloria a dios dolen los ruidos que hay en la calle vamos a esperar que que se vaya todo ese regoludo de música hay muchos muchos ruinos por todos lados por todo por todo acá allá en el otro lado pero estoy tratando usted agarre lo bueno deseche todo lo que me rodea porque si lleva a ser por eso no hacemos nada humano gloria a dios ya habiendo usado esos textos bíblicos como referencia bajo el aviso de las inundaciones es muy importante entender que es para las personas que no saben que es lo que significa inundación miren las inundaciones es cuando las aguas se amplian en extensiones en terrenos y se ensanchan suben se elevan se elevan usted no puede pasar usted no puede caminar usted tiene que usar a mucha peso un barco o esperar que vengan a rescatarlo puede tener pérdidas en su casa el factor cultural el factor el territorio la tierra etcétera el fruto lo que rodea las personas sus hogares y todo cuando estábamos hablando del cultivo ahí hablamos del sembrado lo cultural el sembrado y todo lo que tiene que ver con siembra fruto todo es vegetación se ven muchas veces afectados a causa de las inundaciones las montañas suelen deslizarse este los ríos los lagos este salen de su cauce todo esto las inundaciones es un tipo de desastre para que pueda entender una inundación es la ocupación por parte de agua habitualmente que están libres están libres y estas aguas se va desolviendo como río torrentes cascadas ramblas por lluvias torrenciales de hielo por subida de las mareas todo esto en nivel habitual tanto puede ocurrir en lluvias de varios días en lluvias aún de un día fuerte aún en huracanes aún en maremotos todo esto produce inundaciones por eso es necesario que entendamos la importancia la importancia de este aviso porque mucha gente ignora y no podemos ignorar ese es el factor del problema que muchas veces ignoramos y no nos damos cuenta cuán importante es educarse el impacto económico en las inundaciones sí porque se afecta la economía y vuelvo te digo se afecta la tierra la agrícola agrícola todo lo que es agricultura y todo lo que tiene que ver aún los transportes el servicio de transporte porque los carros se ven afectados y afecta a un comercio que puedan estar alrededor donde haya eventos de inundación así que es muy importante las inundaciones son ocupaciones parciales de agua que ocurre en la superficie y usualmente se generan en daños materiales y a tu mano mueren personas esto no es un relajito eso no es nada por lluvias fenómenos naturales huracanes de cuando se derriten cuando se deterioran cuando se derrite también la nieve todo esto produce inundaciones cuando ocurre una inundación las inundaciones ocurren cuando el agua se desborda de los límites aumenta el mar en un arroyo en un río en un cuerpo en todo tipo de cuerpo de agua o que acumula en áreas hay lugares que no hay río pero que pasa el lugar es tan plano el lugar es inundable zona inundable hoy en día hay letreros hoy en día hay muchas cosas que te pueden ayudar esta zona inundable zona de tsunami zona peligrosa ves te vas a orientar hay letreros así que así como hay letreros que dicen ponga ese cinturón reduzca la velocidad así mismo hay para lugares que son peligrosos hay costas hay ríos etcétera etcétera hay un cuerpo de agua y todo eso nos toca a nosotros como personas que tenemos verdad la capacidad de orientarnos educarnos ¿por qué? porque si no nos educamos no vamos a poder entender ¿qué yo puedo hacer ante la inundación? siempre observe el lugar especialmente si la persona va a comprar una casa observe el lugar examine que no sea inundable las lluvias todo edúquese si ya vives ahí y no te quieres mudar o no tienes los recursos para mudarse edúquese cuando vengan tiempos que usted sabe que puede ser el área puede ser el plan inundable subar muebles trate de poner muchos paños tapados camisas en las puertas los bordes que estén cerrados sellados todo lo que pueda subir en alto usted sabe que puede dañarse si la casa es de un segundo nivel usted suba todo etcétera etcétera ¿cómo prepararse para una inundación? planifique de antemano para que usted y su familia se mantengan seguros eso es lo primero que se hace y usted como familia sabe que lo que necesita planifican y se ordenan lo segundo es prepare su casa para la inundación usted sabe que su casa es inundable y usted tiene que también mirar las alcantarillas destapar todo lo que puede ser tubería que afecte todo eso se examina si está en un área bajo alerta de vigilancia o aviso inundación lo correcto es ir a un lugar de refugio que muchas veces se usan las escuelas y ciertos lugares así que el factor de acuerdo a tu país de acuerdo al territorio siempre te lo voy a decir también ¿qué puedo usar? necesitamos un kit de suministro importante el agua comida enlatada para emergencias eso es muy importante es muy bueno y también tener una soga y una balsa balsa que eso es lo que se usa ¿verdad? este que usted usa para el mal y todo eso o una tabla así que también te puede ayudar prepare una reserva de alimentos y agua todo eso usted lo debe detener ante un desastre de inundaciones todo eso es necesario si usted sabe que está propenso inundaciones por crecidas torrenciales comuníquese con un geólogo del condado del departamento de planeamiento para averiguar investigar ordenar su vida si su casa está en un área propensa inundaciones en crecidas torrenciales y derrumbe pero la gente no quiere educarse haga también un plan de comunicación y un plan para casos de desastre y tenga siempre sus documentos importantes bien asegurados ya que las inundaciones vas a perder mucho si no te prepara un plan para su familia planifique y practique con su familia como va a ser una vía de evacuación de poder escapar en caso de una inundación píderle a un familiar a un amigo que esté fuera del estado donde usted vive el punto de contacto familiar en cual el caso de su familia se separe durante la inundación asegúrese que todos los miembros de su familia aun los pequeñitos no se olvide de sus hijos sepan el nombre la dirección el teléfono y personas en contacto les recomiendo que tengan una libretita que tengan los números de contacto no todo lo tenga usted no piense no todo en celular también anote porque el problema es que los niños se olviden y téngale en el bultito de cada uno teléfono téngale linterna y téngale la libreta muy importante cuando hay personas que ya son encamados tienen ciertos limitaciones a poder caminar dependen de otra persona y de un cuidador se le informa a las autoridades locales sobre las necesidades especiales de personas ya sea avanzadas o que están encamados o personas con una limitación discapacidad para que se pueda trabajar esa área prepare su casa en cuanto la inundación asegúrese de tomar medidas de seguridad de protección contra todo riesgo que pueda surgir en su casa antes que llegue la inundación esté preparado para contar con todo para cortar la electricidad cuando haya agua estancada o cables detenidos esto es muy importante eléctricos caídos no se pongan a bregar con cables en el suelo hágalo antes de la evacuación corte el gas cierre el suministro de gas antes de evacuar el lugar sujete los materiales de construcción y tenga una estructura inestable ahí si usted ve que tiene una estructura inestable de construcción usted sujete los materiales haga todo lo que pueda hacer compre un extintor de incendio si aún no lo tiene y ponga también alarmas asegúrese que su familia sepa dónde encontrarlo y cómo usarlo compre instale bombas de emergencia de reserva que su casa un electricista profesional verifique y cambie las alturas no usted un electricista verdadero no usted porque dice que quiere ser electricista interruptores chequeen los enchufes los disyuntores el cable todo toda la cablería y que estén por lo menos a 12 pulgadas por encima del nivel de la inundación y eso es lo estimado para su hogar para los desagües inodoros y otras conexiones del alcantarillado es muy importante instalar válvulas de contraflujo para evitar que el agua de la inundación entre por ellas y asegúrese también los tanques de combustible que pueden contaminar el sótano basement sin llegar a desprenderse un tanque que no esté bien sujeto puede ser arrastrado por la corriente y dañar otras si está bajo alerta de inundaciones de un aviso que los noticieros le van a decir o sale verdad la alarma en el celular una alerta de inundaciones por lluvia etcétera por lo que haya sido reúna los suministros de emergencia que haya almacenado en su casa mantenga todo sintonizado el radio todo televisor lo que tenga hoy en día hay muchas cosas que no solamente es batería sino que también vienen que solares todo lo que usted pueda tener todo y aproveche todo para hacer el plan si parece sea necesario que usted tiene que desalojar o evacuar el lugar desprenderse salir de esa zona apague el interruptor principal de todos los servicios gas electricidad lo que tenga y váyase al lugar de refugio tenga su mano el registro de vacunación todo lo que usted tenga algo muy importante que tenga su mano el registro de vacunación cuando se recibió la vacuna contra el tétano que se usa en caso que se corte o se contamine una herida durante después de inundación prepare suministros de agua de emergencia y almacene por lo menos un galón por cada día de acuerdo las personas y prepare también a su mascota que tenga también la mascota también su mochila de emergencia que tenga su agua que tenga su alimento y tenga una reserva para al menos tres días lleve adentro de la casa pertenencias que tengan al aire libre como todo usted serve todo adentro de la casa si usted tiene cosas al aire libre como muebles parrillas todo lo que usted tiene alrededor pues si usted lo puede guardar o usted lo asegure arme un kit de suministro los suministros son importantes para casos de emergencia tengo un kit verdad para emergencia y si usted tiene niños pequeños sabe que tiene que prepararse la preparación para proteger la salud personal sabe que ahí tiene que tener el kit de medicamentos un kit de emergencia para auto con alimento que tenga cables de emergencia le dije una soguita para emergencia batería mapas herramientas botiquín aunque usted diga no pero yo uso el celular no confíe todo bendito en el celular mire toda la gente usa no que mire hay personas que el mapita del celular lo ha llevado a direcciones equivocadas hasta un punto de asesinarlo así que tenga cuidado y siempre tenga su mapita puede usar el celular pero en caso que se quede sin teléfono usted tiene que ahorrar esa batería por si encuentra internet todo eso que muchas veces en estos eventos fallan muchas cosas tenga botiquín de primeros auxilios bolsas y todo bolsas de dormir que usted tenga esas cámaras instables lo que tenga los matres tenga repelente contra insectos recuerde que algo que pasa mucho cuando hay inundaciones mire la población de mosquitos los mosquiteros de ropa tenga manga larga lo más recomendable es que se ponga ropa de manga larga y pantalones largo para protegerse de los mosquitos que podrían juntarse en las aguas estancadas después de una inundación así que todo esto y tenga repelente de insectos también todo esto es recomendable prepare una reserva de alimentos y aguas tanto enlatados para beber agua y para bañarse que tenga verdad y para asiarse también todito usted para sus necesidades personales para la boca etcétera etcétera y sus necesidades prepare el lugar donde usted va a salir en caso de una evacuación nunca pase por alto la orden de evacuación hay personas que esperen que llegue ay vengan a rescatarme y llamar el gobierno desesperado y se le hace difícil usted no solamente está exponiendo a su familia el riesgo sino las personas que vienen a trabajar para rescatarlo porque usted fue irresponsable y cuando se le dijo esto es zona de peligro usted sabe que examine porque siempre se le va a decir las comunidades las provincias los pueblos las ciudades donde es el municipio donde hay peligro de acuerdo al lugar del territorio que usted esté siempre se lo voy a decir las autoridades le pedirán que se vaya del lugar y eso empiezan hasta anunciarlo no solamente las noticias pasan por el pueblo la ciudad la comunidad con megáforos con lo que sea salgan vamos vamos y váyese porque el peligro pero la gente dice muchas veces no yo no me voy muchas personas se ponen a pelear y gente que se pone dura y dice que no siempre tenga un tanque de gasolina para el vehículo un kit de emergencia verdad porque usted no sabe algo que afecta esas filas largas no encontrar gasolina la gente la gente se desespera y usted todo eso que pueda siempre tenga si usted es una persona que nada más anda con tarjeta también tenga un poquito de festivo guardado para emergencia no todo lo tenga en tarjeta tenga que ser un poquito de cash yo no te estoy diciendo que andes con mil pesos encima ni dos mil pesos pero que tengas un poquito que puedas en caso que tengas que quedarte en un hotel en un hotel verdad algo un sitio verdad de hospedaje que te puedas quedar en caso de una emergencia que no puedas ir porque no permiten las mascotas en ciertos lugares verdad de refugio que usted pueda pagar un hotel tengan por lo menos se ahorran el dinerito porque se llevan comida etcétera etcétera llenen siempre los recipientes con agua limpia que los animales estén identificados póngale verdad una tarjetita o un collarcito donde tenga el teléfono la dirección y eso eso va a ayudar a mucho revise siempre los planes de suministro sintonice siempre tenga su radio con batería y su televisor de batería o de placa solar y esté siempre pendiente a las sirenas a los avisos de desastre todo tipo de avisos televisivos noticias personal etcétera cuando usted tiene animales ganados mascotas la familia tiene que ponerle un lugar seguro y que tenga alimento para todos esos días que a lo mejor no van a tener usted acceso al llegar que tengan un lugar de sanidad de refugio que estén seguro y ponga termostato en los refrigeradores y congeladores a la temperatura más fría posible si hay una orden de desalojo de evacuación si se emite un aviso usted lleve consigo todo lo esencial si tiene tiempo para apagar todas las cosas de la casa hágalo desconecte los artículos electrónicos y siga la ruta de evacuación y no trate de atravesar un auto en riachuelo o sea no se meta usted ve esto está inundado el carrito yo tengo una guagua yo tengo este carro pasa esto es un 4x4 y arriesgue tu vida no manejes en inundaciones usted no sabe el golpe que viene de agua de momento o te quedes estancado ahí y nadie te puede rescatar y un golpe de agua te lleva a la muerte te lleva a la muerte no arriesgue tu vida ni a tu familia siempre en la orden de vacación esté atento a la orden de los radios de los avisos de las noticias y prepárese cómo va a manejar su casa si usted tiene niños pequeños siempre téngale sus medicamentos sus este sus pañales su wipe este todo lo que necesita tenga su sanitizer tenga su chop tenga su pañito ropita que tenga verdad los bebés acuden ensuciar bastante si hay este vómitos si el bebé come tenga ropa de reserva para niños póngase las larguitas ya que el área verdad cuando es área inundable hablamos de los mosquitos tenga su repelente de niños también el repelente de niños lo hay el de adulto es diferente tenga todo eso algo que también si no tienes economía para dar este que les voy a enseñar que yo le he dado esa clase ya usted mire hay muchos tipos de repelente que usted puede preparar hay uno que es con aceite de bebé pero yo les recomiendo este más sencillo más fácil y es el aceite con hoja de laurel si usted tiene hoja de laurel y si también usted puede poner en los bordes en la casa afuera limón con clavos espetados clavos de olor eso también te va a ayudar aceite oliva con hoja de laurel eso también es un repelente natural pero si eso es para los alrededores y para la casa pero téngale sus mosquiteros su el bebé cubierto sus cremitas para evitar verdad este que el niño pase por por algo verdad que pueda afectar este una picadura y las picaduras de mosquitos no es un relajo que llegan hasta los niños picaduras de dengue hasta la muerte así que seamos prudentes seamos sabios estamos en un tiempo de despertar de no ignorar la palabra porque mire si en la antigüedad muchas personas perecieron por no escuchar el aviso y hoy en día se avisa y la gente no quiere escuchar si usted vive en una montaña usted sabe que si baja un babote si hay río se inunda y eso mire perecen las casas van bajando y se van destruyendo hay que mirar donde está construida como es la construcción todo eso y si usted sabe que su área es peligrosa usted tiene que hacer yo sé que hay personas que no tienen los recursos y es difícil cuando uno no tiene recursos para irse porque yo no entiendo uno también le puede pasar lo mismo pero usted siempre examine examine todo todo siempre alerta y si hay un aviso de fuerte lluvia de lluvias de varios días o de tormentas huracanes el mar se salió el lago el río lo que sea esté siempre cuidado pero planifique con su familia tenga siempre los preparativos tanto para sus niños y para los adultos y siempre les voy a decir téngale sus cositas a los niños manualidades y cositas que ellos puedan colorear en medio de esos eventos porque los niños se van a ensorrar los niños son niños les gusta jugar téngale su rompecabezas tenga sus jueguitos manuales que ellos teleta de lo que sea entretenimiento libros coloridos libros de animalitos todo eso busque la alternativa recuérdese que mientras estamos pasando por catástrofes ellos por lo menos puedan estar tranquilos y también algo bien importante téngale la biblia de los niños hay biblia bien bonita de niños con sus imágenes ahí con sus fotitos bien bonitas ilustradas que el niño puede este ver leer colorear colorear aprender mire que dice dios creó todo como lo que dios creó lo del arca de noé etc pero que lo ve ilustrado bien bonito dibujado y usted eduque su niño eduque la familia haga planes y se le enseña al niño no le meta miedo al niño por la lluvia por las inundaciones conozco situaciones en personas que han traumado al niño metiéndole miedo por la lluvia no haga eso no destruya edifique su casa y lo más importante se usa la oración se planifica con fe y tenemos fe en el señor pero si dice hay que desalojar porque el área está peligrosa hágalo no espere que llegue que se inunde o caiga en la montaña se deslice y usted no tenga que lamentar que puede perecer su casa familias y comunidades completas que esto ha pasado no solamente en mi país sino en muchos lugares así que es muy importante educarse y no podemos ignorar hacia adelante en Cristo Jesús siempre te voy a decir de acuerdo al lugar de acuerdo al territorio estás escuchando prepárese porque estamos en un tiempo bien profético y vamos a ver muchas catástrofes y las enfermedades van a seguir y las plagas van a salir y van a haber muchas muchas manifestaciones que no podemos ignorar porque todo esto es principio de dolor así que preparándose avisando y anunciando creo que esto es una educación para todos así que Dios les bendiga y Dios les guarde Shalom